Buenas tardes raza, buenas tardes Vamos a montar la salida, se forma aquí un poco con la salida de un calentino Hombre, para que no veas, es para allá Es para allá, no es para allá, no, es para allá A ver, vamos para allá Entonces, quiero mostrarles el perronzón este Ah no, no estamos en eso, estamos acá en las montañas y los calos Hola, ese chihuahua en la placa, ¿por qué? ¿quién sabe? Hay un paisa ahora también, hay un chihuahua, ¿verdad? Entonces, vámonos, vámonos, vámonos Vamos para irnos Ahí voy, amigo, ahí voy, amigo, ahí voy, amigo Gracias, gracias, gracias Vamos a la derecha Vamos agarrando mucha bajada Acabamos el freno del motor Para que nos dissono ya la velocidad Ya reculamos la velocidad y aquí nos acerramos el motor Y avanza suavecito Bueno, y aquí para empezar y para seguir Vamos viendo las revoluciones que va bajando a mil Y esto, el manejo de revoluciones va a ser siempre, siempre, siempre Aquí vamos a proceder un cambio Ya venimos en 10, vamos a regresar en 9 Y esto es el acelerado un poco Presionando el bastón Y va a subir a 9 Estas acciones son un poquito, un poquito, un poquito rápidas Una vez estaba ganando, una vez no estaba ganando Estas acciones son muy, muy, muy rápidas Ok, y en el 9 vemos, bien, vemos Si sube normal Tenemos 1500 revoluciones Se siente que el freno se puede desplazar En este caso se mantiene la velocidad Aquí dejamos el cambio Y así nos vamos hasta que nos queda otro Ahí ya sea para arriba y ya sea para abajo Aquí ya pueden con otro cambio pero para arriba Que se llama la 10 Vamos a hacerlo Ahí entramos en la 10 Otra subida Baja las revoluciones a mil 1100 Ahora es el bastonado otra vez Entonces acelerador, presionando el bastón Y aquí hubo hasta que un cambio otra vez Descaneando 1500, 1400 Presiona suavecito Entró a 1350 Y aquí va brillando el camión Si no ocupa más, ocupa menos ¿Qué cosa? Ah, revoluciones La vuelta se mantiene con 1300 Así lo dejas Así lo dejas Así lo dejas Seguimos con 1300 Ahí se va manteniendo Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Espérame Espérame No lo metálenme ahí Espérame Ahí tenemos 19 toneladas En este caso 19 toneladas Cuando lo estés viendo No, pues ya viste Se volaron Sigue manteniendo 1300 Ya lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Bueno, aquí ya subimos Ya subimos Estamos juntos Un toque más Infinientes revoluciones Vendríamos a la madre todavía Bueno, vamos a la 10 10 Décimo Aquí nos mantiene Bajando las revoluciones A la referencia Del lóxito de siempre El otro bastón El 10 a 9 Seguimos citando Las revoluciones Va bajando La velocidad Hay que ir cuidando Las revoluciones Cuando hay 1100 Ya vemos Que cambiamos Una marcha menos Una marcha menos De 9 a 8 1150 Se va como quiere Pero cuando no quiere Nada Porque ya la necesita Acelerale suavecito Que entre toda la ciudad Sin cortar el bastón Y andamos En la 8 Y Andamos Y andamos En la 8 No, entonces viendo que puede subir el camión ahí es donde estamos hasta que suba y 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